La organización de la Jamón Cup ultima los preparativos de su séptima edición que presentará a los 24 equipos este viernes. El Campeonato de Fútbol Alevín cuenta con tres plantillas de carácter internacional potenciando esta competición que se desarrollará del 2 al 4 de junio. Durante esta semana, el martes llega Guacataque y JP Academy, el jueves llega el Riga, con lo cual ya tenemos que estar pendientes. Esta semana, pues locos, locos todos para arriba y para abajo, hay que montar todo en el recinto polideportivo, hay que montar los vestuarios, hay que montar los bares, hay que montar las pantallas, hay que montar la megafonía. Es una semana de mucha intensidad y de muchos pequeños detalles que tenemos que preparar para que todo se desarrolle bien. En esos pequeños detalles es donde la Jamón Cup destaca con buena nota entre los clubes participantes, tanto de ámbito regional, nacional e internacional. Es una combinación, estamos hablando de un torneo muy familiar, con un nivel de equipos alto, con lo cual la competición es muy buena. Y luego, bueno, pues todo el cariño y toda la cercanía que les damos hace que sea una conjugación, que tanto los embajadores como todos los voluntarios, pues que estén al pie de cañón, estén pendientes de ellos. Y en línea general lo que destacan es todo eso, más la organización del torneo. A los deportistas se suman los acompañantes y la numerosa afición presentes durante las seis ediciones anteriores. Su llegada supone un gran impulso al territorio. Solamente entre entrenadores y niños estamos alojando aquí a 450-460 personas y luego nosotros ya de otros años calculamos siempre que más o menos son unas 2.000 personas las que suelen venir al torneo a disfrutar de fin de semana. Y ocupan todo, ¿no? Ocupan, estamos hablando de qué pasa en el campo de Daroca, ocupan todo lo que es la parte de la comarca de Jiloca. Incluso estaba hablando la semana pasada y hablaba con unos padres y me decían que estaban en Teruel. El balón comenzará a rodar el sábado a las ocho y media de la mañana con dos partidos. La fase clasificatoria se cerrará con los últimos encuentros a partir de las ocho y media de la tarde. En la jornada dominical se disputarán los cuartos de final, las semifinales y a las cuatro de la tarde la final. Dos jornadas intensas de fútbol con las que se busca potenciar los valores del deporte entre los más pequeños que viven ilusionados el campeonato, contagiando de ese espíritu a la población calamochina. Sí que es verdad que este fin de semana la propia gente de Calamocha lo vive con intensidad también. Les gusta o no les gusta el fútbol, pero ver la alegría de ver a los niños por la calle, a todos los equipos, todo el mundo tiene una muestra de cariño con ellos y eso los niños, aunque vengan de Japón, pues lo sienten, lo notan y se sienten muy protagonistas. El Calamocha, encargado de abrir la competición en un partido contra el Wacatake, comparte el grupo A con el Deportivo de la Coruña, Levante, Huesca y el San José. Ahora queda esperar para conocer quién será el próximo campeón de la Jamón Cup.